Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy estoy aquí para discutir un tema que me han solicitado mucho y es acerca de los edulcorantes artificiales o los artificial sweeteners. Escuchamos mucho acerca de ellos por todos lados, muchos los consumimos y una de las cosas que más escuchamos acerca de ellos es que causan cáncer, obesidad. Así que hoy vamos a utilizar la ciencia para descubrir cuán ciertos son todos estos rumores. Es importante entender que la molécula de estas azúcares o estos edulcorantes artificiales es bien similar a la del azúcar para que cuando toquen nuestras pilas gustativas las sintamos dulce y el cuerpo la identifique como algo dulce. Pero su composición en esa molécula es lo suficientemente diferente para que el cuerpo no la pueda absorber. Así que nos provee o muy pocas o ningunas calorías y no tiene un efecto en el torrente sanguíneo a niveles de azúcar. Por décadas las agencias reguladoras han designado los ADIs, que son los Acceptable Daily Intake de ciertos productos y es las cantidades máximas que se pueden consumir a diario de un producto sin que cause efectos adversos. Así que ahora les voy a enseñar cuáles son los que han sido aprobados por el FDA, el Food and Drug Administration, y las cantidades máximas que se pueden consumir por kilogramo de peso. Así que si tú tienes tu peso en libras, lo vas a convertir a kilogramos dividiéndolo entre 2.2. Los edulcorantes artificiales aprobados por el FDA han sido Aspartame, que también nosotros lo conocemos como Equal, Sucralosa, que también lo conocemos como Esplenda, Asasulfame de Potasio, que es Sweet One o Sonet, Monk Fruit, que también se conoce como Neck 3, Stevia, que también se conoce como Truvia o Sweet Leaf, Neotame o Neotame, y Sacarina, que es Sweet and Low. Y aquí les dejo los ADIs de algunos de los edulcorantes artificiales, y esto es poniendo miligramos por kilogramo de peso al día. Aquí hay unos ejemplos en latas y sobrecitos de azúcares que se pueden consumir a diario para una persona más o menos que pese 160 libras. Pueden tirar un screenshot a esto para que tengan un más o menos, o pueden calcular el de ustedes. El primer rumor que vamos a romper en el día de hoy es que los edulcorantes artificiales causan cáncer, y se han hecho múltiples investigaciones en humanos, no en ratas, en humanos, que han demostrado que eso no es cierto y que no causan cáncer. En el 1970 por allá, se empezó a especular que causaban cáncer de vejiga y las investigaciones demuestran que no. En el 1996 se empezó a rumorar que causaban tumores en el cerebro y las investigaciones epidemiológicas demuestran que tampoco eso es cierto. Lo bueno es que hay mucha, mucha evidencia acerca de los edulcorantes artificiales, así que hay muchas, muchas investigaciones, que eso es lo que queremos. Y todas demuestran que no causa cáncer, así que pueden quitarse eso del cerebro y no preocuparnos por eso. La segunda cosa que vamos a desmentir o evaluar es de que si los edulcorantes artificiales afectan el metabolismo del azúcar o cómo la azúcar se absorbe en la sangre. Una de las razones principales por la que se crearon los edulcorantes artificiales fue para ayudar a individuos con diabetes para que pudiesen tener una opción que no les afectara sus niveles de azúcar en sangre. Y la mayoría de las investigaciones demuestran que los edulcorantes artificiales no elevan los niveles de azúcar en sangre. Y ahora vamos a hablar acerca de otro factor que le atribuyen a los edulcorantes artificiales y es que aumenta el apetito y crean obesidad. Y investigaciones han demostrado una tras otra vez que esto no es cierto. Lo que sí se cree es que hay una causa inversa que ya personas obesas o en sobrepeso buscan utilizar más edulcorantes artificiales para ayudarlos a contrarrestar su peso o su aumento de peso. Pero es que ya estaban obesos y después recurren a estos edulcorantes artificiales. No es lo inverso. No es que estaban delgados, empiezan a consumir edulcorantes artificiales y aumentan de peso. Sino que es lo contrario. Y buscando investigaciones que demostraran esto de lo del aumento de peso, me encontré con un estudio del 2012 donde estaban viendo si reemplazar un refresco de dieta con uno regular en comparación con agua ayudaba a aumentar el peso o subir de peso y vieron que el refresco de dieta y el agua hacían que el participante bajara de peso igual, no un aumento en el peso. No les estoy diciendo que tomen refresco de dieta en vez de agua, pero es para demostrar que los edulcorantes artificiales no hacen que aumentemos de peso. Yo lo que creo es que las personas son afectadas más de manera emocional o en comportamiento porque dicen, ah, me voy a comprar este refresco de dieta, pues déjame comprarme las papitas fritas grandes ya que me estoy tomando el refresco de dieta, no me voy a afectar si me como las papitas fritas grandes. Y ahí es donde viene quizás ese aumento de peso porque dicen, es de dieta, pues me puedo comer más. Por eso es que cuando yo hago mis recetas de postres utilizando edulcorantes artificiales, yo siempre les digo, tienen que comerse la porción correcta porque si comen de más, van a aumentar de peso. Así que es esa mentalidad de que es de dieta, puedo comer más. Otra de las preocupaciones que principalmente escuchamos por ahí es que muchos de estos edulcorantes artificiales pueden causar incomodidad gastrointestinal como gases, diarrea, pero la mayoría de los que hemos discutido como aspartame, sucralosa, acesulfame de potasio, todos estos pasan como desaparecidos por el sistema digestivo y no causan estos efectos. Pero si vamos a hablar de lo que son las azúcares de alcohol como eritritol, xylitol, maltitol, estos sí pueden producir gases. Por ejemplo, el eritritol se ha demostrado que si se consume, por ejemplo, en las investigaciones se demostró que personas que consumen al día 75 gramos de eritritol, que es mucha cantidad, es como más o menos 2 tercios de taza al día, que yo no sé quién puede usar tanta cantidad, podían tener gases y diarrea. Y uno, por ejemplo, como el maltitol, que se consigue muchos dulces sugar free, ese sí causa muchos gases, se te puede distender el estómago, así que con esos hay que tener cuidado. Ahora les quiero enseñar un poquito acerca de diferentes edulcorantes artificiales, cuándo se hicieron, cuándo dulces son y las preocupaciones que hay acerca de ellos, pero como les dije, todas han sido evaluadas científicamente y se han demostrado seguras. El primero que vamos a ver hoy es el aspartame, que es el más usado en el mundo. En el 1981 fue aprobado por el FDA y es el más estudiado. Tiene muchas investigaciones científicas que lo respaldan. Está en más de 6.000 productos, más de 2 millones de personas lo utilizan, es 200 veces más dulce que el azúcar y la American Cancer Society demuestra que no tiene relación con cáncer, que es seguro. Una de las preocupaciones principales del aspartame es que cuando se rompe, se convierte en tres cosas. Una de ellas es... Una de ellas es metanol, que está presente en muchas frutas y vegetales naturalmente y la cantidad de metanol que produce es menor en una lata de cúpula que lo que tienen muchas frutas y vegetales. No estoy diciendo que es comparativo, pero es para que entiendan que el metanol no necesariamente es algo negativo. Nuestro cuerpo produce metanol naturalmente. Que escuchamos esta palabra y rápido pensamos en algo malo y el metanol es algo natural. Otro de los productos que se crea es el ácido aspartico y la fenilanalina, que son aminoácidos. Escuchamos estas palabras que quizás nunca habíamos escuchado en nuestra vida y son cosas normales. Aminoácidos naturales que nuestro cuerpo necesita. El segundo es la sucralosa o la famosa esplenda, que fue aprobado en el 1999 y es 600 veces más dulce que el azúcar. No afecta la sensibilidad a la insulina, que se ha demostrado con investigaciones. No tiene efectos carcinogénicos, no afecta el sistema inmune y no tiene un efecto en el vaciado gástrico y tampoco afecta el apetito. Y por último vamos a hablar acerca de la stevia, que es el que más se ha conocido como que es natural y como viene de las plantas, es saludable, pero hay que entender que no todo lo que es natural quiere decir que siempre es bueno. Por ejemplo, las manzanas tienen las semillitas adentro que tienen cianuro y el cianuro es bien peligroso. Así que no vamos a decir que porque sea natural es bueno. Hay que siempre investigar y ver lo que las investigaciones científicas nos dicen. Así que son los que son naturales, por ejemplo, como el monk fruit, la stevia, son los que menos investigaciones tienen. Todos los que son artificiales son los que más investigaciones tienen que los respaldan. Así que por eso yo siempre digo que hay que tener un balance, consumir todos en moderación y yo siempre los mezclo. Si uso el monk fruit, también uso un poquito de esplenda en las recetas. Siempre uso un poquito de todo para tener un balance. Son los menos estudiados, pero se han demostrado que son seguros. Son 200 veces más dulce que el azúcar. En 1991 fueron sacados de los Estados Unidos porque habían como unas fallas en los requisitos de seguridad, pero ya en el 2008 fueron aprobados nuevamente ya que se cumplieron con todos los requerimientos de seguridad y se ha demostrado que también es seguro. La clave con este video es que entendamos que todo en moderación se puede. La clave es tener un buen balance porque no porque algo sea saludable quiere decir que lo podemos comer en las porciones que querramos, sino que tenemos que tener un buen balance y un control de todo. Por ejemplo, el agua es natural y no podemos tomar todo el agua que querramos porque puede ocurrir algo que se conoce como hiponatremia, que son niveles de sodio muy bajos en la sangre y podemos tener problemas de salud. Así que no solo porque algo sea natural, quiere decir que lo podemos comer en las cantidades que sea o porque hayan investigaciones científicas que digan que se puede consumir porque no causa cáncer, porque no causa problemas de azúcar, todo en moderación. Así que tírenle una foto a las porciones por kilogramos de peso que les envié o que les enseñé al principio para que sepan cuál es la cantidad adecuada para ustedes de estos edulcorantes artificiales. Importante también, si les gustó este video, denle un like, ¿verdad? Mariana, un like, vamos a enseñarle un like al videito de mamá y le dan un share para que otras personas también estén informadas y educadas porque mientras más información tenemos y más educados estamos, podemos tomar decisiones informadas para nuestra salud. Así que los veo en la próxima y me dejan un comentario abajo. Bye. Dile adiós. Bye. Bye. Adiós.